Nos vamos de Zarzuela, de la mano de nuestro paisano en Abarán, Murcia, España, Europa, José Enrique Molina Molina, más conocido por Pepe de Peñaleja, que dentro de la Zarzuela, agua, azucarillo y aguardiente, en su final y fin de fiesta, interpretó esta romanza para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Les recuerdo que estamos visionando la puesta en escena de Agua, azucarillo y aguardiente, y en su final de fiesta, nuestro paisano José Enrique Molina Molina, con su tesitura de barítono, nos deleitó con esta romanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!